Seremos como los que sueñan Cuando Yahweh quisiera volver en la cautividad Seremos como los que sueñan Mi voz llenará de risas Mis labios se alabanza Entonces dirán las sanciones Que las esposas han hecho Yahweh Mi voz llenará de risas Mis labios se alabanza Entonces dirán las sanciones Que las esposas han hecho Yahweh Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Cosas de, pues ha llevado conmigo Me ha hecho libre Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Yahweh, cosas de, pues ha llevado conmigo Cuando ella doy y se vuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando ella doy y se vuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando ella doy y se vuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando ella doy y se vuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Así como la vi cantaba, así como la vi cantaba, así como la vi fluía en su presencia. Así como la vi cantaba, así como la vi cantaba, así como la vi fluía en su presencia. Y me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré. Adiós. Gótate. Salve, vas a los hijos, los hijos han hecho libres. ¡Aleluya! ¡Oh, somos libres para alabarles! ¡Aleluya! ¡Oh, porque el rostro de Yahweh es nuestra fortaleza! ¡Aleluya! ¡Oh, de los hombres! ¡Aleluya! ¡Oh, de los hombres! ¡Oh, de los hombres! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, de los hombres! ¡Aleluya!